Les cuento que las seis colombianas, estas chicas que fueron secuestradas en Veracruz, México, al parecer por una banda de trata de personas, fueron liberadas por acción de la fiscalía de ese país. El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia. ¿Qué más se supo, Yuli? Buenas noches. El presidente Gustavo Petro. Luego de casi una semana de incertidumbre, hoy las familias de seis colombianas que habían sido secuestradas por una red criminal de trata de personas en México, recibieron la noticia de que lograron ser rescatadas. Un anuncio que les devolvió el alma al cuerpo. Para toda la familia es una alegría, la verdad. Le agradecemos a los medios de comunicación, a las organizaciones nacionales, locales internacionales por su ayuda. Yo había visto en el grupo de todas las familias un mensaje que habían enviado de que ya estaban en un operativo, pero no me quería hacer la ilusión, pero no perdía la esperanza. O sea, yo me aferré a esa fe que yo tenía. Yo decía, Dios mío, que sí, que sí, que sí. La cosa fue cuando vi la foto, la foto que ya nos enviaron de ellas. Para mí eso fue, no te puedo explicar lo que sentí. Fue en la tarde de este martes cuando el presidente Gustavo Petro le dio la buena nueva al país de que gracias al trabajo mancomunado entre México y Colombia, el rescate se logró. El alcalde de Medellín destacó que esto fue también gracias a las denuncias oportunas de las familias. El día de hoy se llevó a cabo un operativo en la colonia Las Vegas, en el municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz, donde se liberan prácticamente seis mujeres. Dos de Medellín, una de Pereira, una de Cúcuta y dos de Bogotá. También le hizo un llamado de atención a jóvenes y familias para que eviten caer en estas trampas disfrazadas de oportunidades. Mucho cuidado con las redes sociales, mucho cuidado de no caer en ese mundo de fantasía, a donde muchas veces los quieren llevar. Son situaciones absolutamente falsas y ese mundo de fantasía se convierte justamente en un mundo de terror en cuestión de horas. Las jóvenes que tienen entre 20 y 25 años son de Medellín, Pereira, Cúcuta y Bogotá. Se espera que en los próximos días pisen suelo colombiano y vuelvan al calor de sus hogares. A mi hermana le quiero decir que bienvenida, que no veo la hora de poder la abrazar. No obstante, las familias temen por su seguridad porque esta banda criminal mexicana sigue enviándoles amenazas de muerte de la que harían parte estas dos mujeres, Jessica Naí Marín, alias Lilith y La Güera, quienes se hicieron pasar como representantes de una falsa agencia de modelaje para secuestrar a las jóvenes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.